Víctor Soler, como Teniente de Alcalde de Administración y Modernización, junto a Juanjo Martín, desarrollador de la aplicación Smart Gandía, presentaron ayer en la Casa de la Marquesa este proyecto que, según Soler, acercará la ciudad de Gandía al siglo XXI. El concejal aseguró que este proyecto necesita de la participación de los comerciantes del sector del turismo y de los propios usuarios, para que sea el arranque de una aplicación que convertirá Gandía en una Smart City. En la apuesta del Departamento de Modernización por las nuevas tecnologías y la promoción turística, Smart Gandía será el plan estrella del departamento, según el propio Soler, ya que se trata de una nueva aplicación móvil que ofrecerá toda la información de la ciudad al alcance de los usuarios. Hoy presentamos la Gandía del siglo XXI, porque vamos a utilizar los recursos que nos aportan las nuevas tecnologías para interconectar a los ciudadanos con la Administración. Presentamos la aplicación APP oficial de Gandía, Smart Gandía, que estará disponible para bajarse a partir del 1 de enero. Todos los ciudadanos, de forma gratuita, lo podrán hacer. Y la hemos centrado, sobre todo, en nuestros dos pilares productivos, el turismo y el comercio, para que no solo sea información útil al vecino de Gandía, sino también lo sea al turista, al visitante, que conozca todo lo que Gandía le pueda aportar en su estancia. Y a partir de ahí, porque es una plataforma multifunción, vamos a ir incorporando desde el Departamento de Modernización todo tipo de servicios en lo que queda de legislatura. El objetivo, como digo, es que Gandía se integre en la red de ciudades inteligentes y que nuestra ciudad cada día esté más interconectada con todos los servicios que ofrecemos y que estén al alcance del ciudadano en su palma de la mano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!